Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias, celebra, celebra, celebra Y unete a la fiesta Celebra, celebra lo que quiero Porque soy libre Celebra, confía en lo que quiero Todo es posible Confía, confía, todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que creo Todo es posible Que no se te agame el combustible De lo bueno nunca vale Que siga adelante Yo sé que tú eres porque Libres Somos Por su Gracias Celebra 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 Y unete a la fiesta Celebra lo que quiero Porque soy libre Re 400 Y unete a la fiesta 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 Pero fué QueToo Juárez Imb claro Y una en cada fiesta Y una en cada fiesta Ya, 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 todo es posible Manny Montes, Alex Zurno Y esto es corazón abierto Corazón abierto Sí, 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 efecto Corazón abierto